y veníamos veníamos en la ruta así veníamos en la ruta nomás Pancho así y en un ladrito había una caja en el medio de la de la ruta y eso que mierda y flasheé que era un cabrito y grite un cabrito el que manejaba empezar los volantazos tuvimos que parar porque te juro que para mi era un cabrito y ahí me deja lanzar te va a saltar ahí en el medio de la puta yo voy a hacer eso estuvo interesante eso estuvo interesante en el aire en el aire en el aire yo tecnicamente lo mate a Bruno creo que la explosión lo mató a Fabi a mi me mataste a mi me mataste también nooo se la puso se la puso si seguro no te preocupes Bruno yo se que va a pasar quede tranquilo si esta buena esta carrera yo que tengo que esta me gustó esta me gustó esta te gustó vos puto ooooh si no me pegás encima lo que no sabía lo que te dijo cuando no estaba vaya 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 nooo nada gracias ole putito jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja cuando murió ya dice oleee si si es automático no va mas el joystick Si no... Estaba desarmando Jaycee. No, creo que no va mal Jaycee. Se desarmaba. Impresionante, impresionante. Una mirada, una mirada. Fue impresionante esa. No estabas atrás mío cuando lo tiré. Sé que venía cerca mío, eso sí. Pero... Deja de bombardearme. Me... Yo bombardeo todo lo que quiero escucharte. Oh, que mal. Doctor Malito. ¿Qué hace el otro? Andaba a vivir tu rulla guerra. Desahuciado. Desahuciado. Desahuciado, desahuciado. Desahuciado. Uy. ¿Lo juegan? ¿Lo están jugando? ¿Lo están jugando? ¿Qué fue ese equipo? ¿Qué fue ese equipo? Bueno. Quiero aclarar una cosa. Esta carrera la perdí porque todos se pusieron en contra. Por si de duda te quitamos del grupo de comando mierda. No. 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 Porque la verdad no puede haberme matado a Maxi desde el principio. Le da pelea. Como los que ves, papá Bueno, ya no los vi Me pasó para nada Pará un poco Hijo de puta ¿Cómo quedé primero, guacho? Porque yo caí y el auto se me hizo 70 vueltas Básicamente por eso ¿Se hizo o se te dio cuenta? Se hizo porque yo no las di las 70 vueltas ¡Oh, cómo zafé! No vas a zafar de esa Si ya te dije, en algún momento me voy a ganar Sí, seguro, no te preocupes, Bruno Yo sé qué va a pasar ¡No! En el momento más épico del año Mi juego entra en un respawneo eterno Básicamente La historia de mi vida Che, por cierto Los losers, son unos losers perdedores Lo decido que si vos salís en este Sí, saliste tercero porque yo me estuve con el tronco ¿No viste? Recién me pasé hasta un centímetro Porque tení que dar un tronco Tenía una carrera que iba a ganar No, no, mandá, mandá, boludo. Ya entramos, boludo. Estoy viviendo en las temperaturas y yo pensé que ni estabas. Ah, bueno. En total tenemos estas como 12 o 13 que nos quieren y después podemos hacerlas de rugby. ¿Qué es esto? Es porque salgo acá, eh. Si te estás trabando algo no te preocupes que a mí también, eh. ¡Ja! Dejó hoy. ¡Ja, ja, ja! Te quiero ver que saltes con eso, papo. ¡Ja, ja, 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 ja! Llegué, llegué, igual llegué. ¡Ja, ja, 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 ja! Igual a mí se va a ver. Eso debería estar clavado al piso. ¡No! Yo no me di cuenta que era para doblar. Pensé que era un salto, boludo. Me repasé. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? No me muestras. Yo estoy primero yo, pero un segundo demostró primero a mí, eh. Y yo los veía que estaban a la granja. No llegaste. Se me tildó todo. Nadie se le iba a bailar yo para correr la carrera así. ¡Uy! Pelado y pedo. Sí se mierda. Pero ni en pedo no pongo eso, man. Me estás cargando vos, yo no quiero. ¡Uy! Me hice mierda. ¿Bajar los gráficos? No lo bajás ni en pedo. Si no es por eso, brudo. Ah, yo pensé que era aquí. Es que ni en pedo pongo eso que parece que te hacía bajar los gráficos. No, me estoy comprando ropa, pero, o sea, cambio la ropa y no me la cambio. Estaba bonito para que lo choques, Kevin, eh. Ah, las cosas esas las podés pasar a llevar. Hola. Ah, esto debe ser algún tipo de... Sí, dale, ponemelo en el medio para estorbar. Bueno, ya fue. Voy a ver si hay alguno que me reparar o algo. No puedo pulsar, no. Hay flasher ya. Me pasó, me pasó uno. Ah, llegué de nuevo. Ah, yo llegué de un poquito menos. Ay, qué buena cámara. Chao. Cómo desearías tener una PC mejor, no? Menos ropa. Te gastas sin colocar ropa, viejito. Pero así no me compro nunca ropa. Nooo, cago mi auto. Nooo, cago mi auto. Más rosa. Boludo, cuando me explota el auto se metí en la todo. Uy. Te desvió un poco, me parece a mí, boludo. Cuando, cuando... Uy, encima moviste todo. Es una carrera de obstáculos ahora esto encima, no? Dijo, podés... No, risa, si la podés pasar ya, igual se puede llegar. Uy, llegué, no tengo idea de cómo. ¿Cuántas vueltas tiene esto? Eh... 5, a la mía. 18. 27. Karina! Jajaja. Jajaja. ¿Qué te pasó que estoy primero ahora? A la cabecilla acá. Padre, hermano. Hey. Uh. Tampoco no me chocó. Tampoco me chocó. Nooo. Si sucede el obstáculo ese, no me ha ido. No tiene opción reparar juego o algo así, loco. No. No. Ah, ya. Sí, sí, pero la cagada es que vos no lo tenés frente. Jajaja. No. Ahí va otra, eh. ¡Yiii... ¡Ya me pasaen! No. No, suéltame. Hola, Kevin. no llego, no llego, no llego, si yo hola Kevin como salto boludo uy no, 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 pero si yo lo tengo originada, loco, lo tengo originada que estás haciendo como le iba a poder jugar si era trucho no, porque está viendo un video y te dice como sigue al GTA si no te entra a pirateado si claro ahora voy a entrar asocio no tenes ese juego pirateado este es tu video si no, gajo, no se que se hace la mierda con cinco locas,周 todo Y después renegá de que no tenés la plata para romperlo. Acá qué? De verdad, ¿qué es? ¿Qué te hacen? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Bueno, que me chupé la concha, tonto. ¡A la mierda! Era rarito. ¡Llega, llega, llega! ¡Uff! Si no llegaba, ya perdía, eh. Ah, broma, ¿eh? Sí, pero igual, boludo. Ya había... Hasta la última vuelta. Ya me había caído una vez, boludo, y casi me caigo de vuelta. Si te haces mierda ahora... Si, por eso dije que si me hacía mierda recién, ya no ganaba. A menos que vos también te hicieras mierda, ¿no? Nunca sabemos eso. Ah, vamos a llegar. Eh, no sé. ¿Ves? Ahí está, ahí está. ¡Mufa extrema! ¡Mufa extrema! Por Bruno Heda, bien. Funciona completamente, eh. Viste que te dije... Viste que te dije que me ganaba, foco. Está bien que después la picheaste, pero... Está bien que después la picheaste, pero... Está bien. Era muy gracioso arrancar y... Pero la carrera tiene el coso adelante. ¡Uy! A la mierda. Creo que te pasaste. No. No.